Vamos a la opción pincel, apretamos F5 y en forma de la punta del pincel seleccionamos sample T. Dinámica de forma, variación del tamaño 100%, diámetro 0%, variación del ángulo 100%, variación de la redondez 39%, redondez mínima 40%, vibración X, vibración Y, dispersión 66%, cantidad 5, variación de la cantidad 87%, marcamos transfer, en pincel doble seleccionamos el siguiente, luego de esto empezamos a pintar usando los colores que queramos. Música 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 Música